Este sábado 26, los machos del hipódromo Chile cumplirán con su primer gran desafío del segundo semestre generacional, cuando se enfrenten en los 1500 metros del clásico Gregorio Amuná de Guijordán. Carrera distante, 6 semanas, de unas 2000 guineas grupo 1, que el sábado 6 de septiembre y en distancia de 1600 metros, completará la primera etapa de la millonaria triple corona del Chile con el turno de los machos más aventajados de la arena. Es así como en el comienzo de este segundo semestre, lo que pasa este día sábado en el reducto balmeño cobrará mucha importancia de cara a perfilar a un hombre, seguramente al ganador y a los que estén dentro del marcador, como posibles candidatos a quedarse con la victoria en una competencia aún más importante y donde definitivamente todo comenzará a ponerse mucho más emocionante de aquí y hasta el término de temporada con el Seinleger del sábado 6 de diciembre como estación final de tan apasionante lucha selectiva que han sostenido hasta aquí los machos más desventajados del hipódromo Chile. Clásico Gregorio Monátec y Jordán, esta es la nómina. 1 Prepper con Javier Ignacio Guajardo, 1A Basia al Cielo Pedro Robles, 1B Foggio Gandela con Jeremy Laprida, 2Nauv Gerard Rodríguez, 3 Salto del Príncipe Alejandro Moreira, 4 Crono David Sánchez, 5 Soldarabi Héctor Isaac Barrios, 6 Toñito Tequera Ariel Varas, 7 Zidman con Francisco Soto, 8 El Patrón del Bien Andrés Ulloa, 9 Flaco Encachao con Jorge Alejandro González y número 10 Cumpleaños Feliz en dupla con Manuel Martínez. Y Cumpleaños Feliz, asoma definitivamente como principal candidato a quedarse con la victoria, tomando en cuenta que el hijo de Feliz de la Vida, por un momento se instaló como absoluto líder entre los machos del hipódromo Chile, logrando 3 victorias clásicas en forma consecutiva, en ese orden sobre 1300, 1400 y 1500 metros del premio Víctor Matetich Fernández Grupo 3, hasta aquí el mayor logro de su campaña. De esa manera la sal fue a la milla del gran premio Criadores Grupo 2, llegando a un cuarto puesto, para en su última carrera enfrentar el tanteo de boterillos Grupo 1 en 1500, ganar pero ser distanciado en favor de Saunter Cat, ausente en esta ocasión. De igual manera aparece Salto del Príncipe, uno que es ganador de dos carreras de en ambos casos sobre 1200 metros en el hipódromo Chile. El defensor del estupor Tinegrita volverá a La Palma luego de ser solo quinto en los 1600 metros del Alberto y Belinfante Grupo 1 en Club Hípico de Santiago, pista en la cual se estrenara con un excelente segundo puesto en 1300 metros en clásico ganado por el debutante Top Casablanca en el Hipódromo Chile, fue segundo una vez del propio cumpleaños feliz sobre 1300 metros. Aparece Crono como otro nombre a tener en consideración, por cuanto este logró tres victorias en forma consecutiva, las dos primeras en la arena del Club Hípico de Santiago para una vez regresar al Hipódromo Chile y aparecer en pista absolutamente barrosa y en la cual ganara los 1400 metros del Premio Radio Cooperativa. Triunfos consecutivos que de esa manera lo llevaron a pelear palma a palma frente a los mejores del proceso, enfrentando a fines de junio los 1500 metros del Tanteo de Botrillos, clásico donde apareciera en el sexto puesto. Bajando ahora de distancia aparece como firme candidato al triunfo. Será el premio Gregorio Munategui Jordán, este día sábado con buenos machos del Hipódromo Chile, enfrentados en 1500 metros, de una carrera que servirá ya como pretón de cara a lo que será un compromiso aún más importante, cuando el sábado 6 de septiembre se disputen los 1600 metros del clásico 2000 guineas. Grupo 1 que de esa manera, con los mejores machos palmeños, completará la primera etapa de la triple corona del Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!